Estamos en el stand de Luila, en la Feria del Libro. Y vamos a hablar con el que está dirigiendo aquí el stand del Departamento de Luila. Don Jorge Enrique Alvarado, ¿qué se puede encontrar en este stand del Departamento de Luila aquí en la Feria? Muy buenas tardes. En este stand usted puede encontrar todo tipo de temas. Puede encontrar temas que tienen que ver con astronomía, con astrología, con literatura, con cocina, con finanzas, con administración, todo. Es una producción absolutamente abarcadora la que tenemos aquí en libros, en temas del Departamento de Luila. Bueno, aquí pueden llegar los huilenses también a mostrar sus textos literarios, ¿no? Sí, señor. Aquí vienen los escritores, hacen sus depósitos, dejan sus libros, los exhiben, se les venden y pues aprovechan la feria que es una vitrina grandísima. ¿Qué más pueden encontrar aquí los huilenses que vienen aquí al stand? Bueno, pueden encontrar, primero que todo pueden encontrar la amabilidad que les ofrece este stand, que les ofrece la gobernación de Luila. Pueden encontrar la tranquilidad y la seguridad de venir a conversar, a encontrarse con sus compañeros, con sus amigos y pasar un momento agradable. Pueden encontrar un café de muy buena acatación y muy buenas lecturas. ¿Hasta cuándo van a estar aquí? Vamos a estar hasta el día que se acaba la feria, que es el 2 del mes entrante. Muchas gracias. Gracias.